Música Ya estamos el domingo acá esperando la ayuda y nada tenemos que ver con nuestros propios medios para poder seguir avanzando porque ya no tenemos plata Música 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 No hay apoyo no tenemos apoyo de nada son cuatro días acá cuatro días votados a los pasajeros a los pasajeros a los pasajeros ¡Gracias! Gracias por ver el video.